Hola amigos de Youtube, aquí yo no voy a parar para el canal hoy vamos a enseñar como cambiar la foto del canal de Youtube vamos a venir a Google, tenemos que poner Google Support con doble P ponemos ayuda de Google después tenemos que venir a la foto ahí ponemos aquí, apretamos ahí donde sale la camarita ahí ponen apretan ahí si quieren poner una foto de ustedes, ponen archivos y ahí ponen la foto que quedaron ustedes Boca Luna por ejemplo, a ver vamos a poner vamos a poner esta y ahí se pone la foto de perfil de Youtube ahí la tienen que hacer como que la quieren ustedes de grande no, no la puedo bajar un poquito no, no la voy a bajarla como ahí y poner elegir como foto de perfil y ahí se va a cambiar nos salimos de acá venimos a Youtube entramos al canal miren, ahí se cambió y ahí está la foto de perfil miren vamos a entrar acá y ahí está la foto de perfil bueno espero que os haya gustado el video chao